Marta Higareda se muestra al natural en No Manches Frida 2' La actriz mexicana se encuentra en las grabaciones de No Manches Frida 2, en donde se mostró al natural. De acuerdo con lo que publicó Marta Higareda en su cuenta personal de Instagram, ya se está llevando a cabo la filmación de la cinta No Manches Frida 2, y durante su descanso se dejó ver al natural. Fue ella misma quien compartió la noticia, algo que inmediatamente causó revuelo en redes sociales. En una imagen en donde U.S. ha vestido blanco, ella escribió. Algo sorprendente está sucediendo Almohadilla No Manches Frida 2 porque las segundas veces siempre se disfrutan más. Arroba Omar Chaparro. En la historia Fernanda Castillo es su prima, y con ella aparece en otra instantánea. Y en su última publicación se deja ver en traje de baño y sin maquillaje, completamente al natural, en lo que parece ser un descanso tras las filmaciones. y en y y vi